Brenda tenía apenas 24 años. Fue asesinada por su novio, Nain Vera. El joven golpeó, asfixió y quemó el cuerpo de la joven. Esta persona lo que hizo no tiene nombre, es un monstruo. Si tiene abogados, no sé, me gustaría pedir que la justicia los haga a un lado y... que sea justicia. El asesino quiso ocultar el crimen. El joven arrojó los restos de Brenda a la vera de una ruta y en un contenedor. No tengo palabras porque nunca me imaginé que fuese a pasar esto. Después de intentar encubrir el asesinato, Nain Vera contó lo sucedido a sus padres, quienes lo llevaron a la policía acompañado de un abogado. El joven confesó en parte lo sucedido. Es que dijo que su novia había muerto al caer por una escalera, pero la autopsia confirmó que fue por asfixia. El hermano de Brenda recordó que el detenido es de una familia muy conocida en Catamarca, por lo que pidió una y otra vez que no se oculte nada. No, no, no ocultar esto porque los familiares, los padres que se dan cargo... Y claro, Catamarca salió espontáneamente a marchar por este femicidio al grito de ni una menos. Así pidieron justicia por Brenda. Allí van. La gente se concentró en la Plaza 25 de Mayo de San Fernando del Valle de Catamarca. Familiares, amigos, compañeros de Brenda que recibieron el apoyo de distintas asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres. Exigieron que la justicia esclarezca el caso rápidamente. Y pidieron que el Estado tome medidas que protejan a las víctimas de la violencia machista. Es desgarradora la súplica de su tía para que se haga justicia. Ella practicaba el deporte de hockey, ella estudiaba, dejó de estudiar para trabajar, tiene una beca para ayudar a su hermano, a su madre, a su madre, a su enfermo, realmente. ¿Ella le contó a alguien lo que estaba viviendo con este... No a mí, pero sí a su prima, ella, a mi prima. La prima tenía conocimiento, su amiga tiene conocimiento de la relación que ella tenía con este chico. Nosotros no queremos que esto quede en vano, solo pedimos la máxima pena, la máxima pena. Es un asestino, no sé, nadie, nadie se puede explicar lo que se vive, lo que hizo con esta niña, realmente. No tiene perdón de Dios. Pongámosle números a los roles en que vivimos. En lo que va de este año, una mujer es asesinada cada 23 horas. Tomando en cuenta enero y febrero, en 60 días, 63 mujeres fueron asesinadas. Otro dato que no es menor, en la mitad de los casos, el femicida fue la pareja actual de la víctima, en la mitad de los casos. Y otro dato a tener en cuenta, de las 63 mujeres asesinadas, 15 habían realizado una denuncia previa. Y tres incluso tenían restricciones perimetrales. Una vez más, y lo vamos a decir siempre, ante cualquier denuncia, tené presente la línea 144. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Solo el viernes hablábamos del caso de Fabián Tablado y de la vida truncada de Carolina Loa, solo 24 años. Hoy hablamos de Brenda, tan jovencita con todo el futuro por delante y que fue descuartizada, despersonalizada, al punto de que su propia pareja termina poniendo su cuerpo desmembrado en una parrilla. Si no lo pensamos socialmente, se repite mañana. No hay un antídoto que no sea una maduración profunda de todos nosotros. El caso de Brenda eyectó a la calle al pueblo de Catamarca. El reflejo inmediato de una familia conocida y poderosa fue María Soledad, que se cumplirá décadas... Treinta años, ahora no más. Ella es Brenda, no queda un solo detenido por María Soledad Morales. No se hablaba por entonces de lo que hoy sí hablamos, sí hablamos, pero no se termina, que son los femicidios en la Argentina. Basta, digamos basta.